. Aunque trabajo mejor, yo soy de La Marina, me considero de La Marina. Me parece una de las zonas más ayudadas de Asturias, y La Marina tiene muy... Que como defino el gusto mucho a menos. Mi salvada tiene amor. Y la mejor del mundo, hay todas las cosas, le he echado un café. Bueno, retomamos y ordenamos, que ha sido un poco caótico este año.